Hola, ¿qué tal amigos de mi gente de 3.0? Soy Gabriel Arriega, el caballero de La Ranchera y quiero invitarlos a que sigan mi nuevo éxito en mi canal de YouTube y también me lo envío por acá, titulado Volvió el dolor. Y también a que no se pierdan este programa donde van a ser unas preguntas que yo no sé qué va a pasar. Te mandaron una carta mujer y yo la recibí, no la quise leer porque allí comprendí que tú me eras infiel. Bueno, me gustaba la canción, ¿por qué? Porque fue un éxito muy grande del Venomio de Oro en la voz de su mismo compositor, de un gran amigo, lo digo acá un parcero o un compadre, como dice él, Giancarlo Centeno, con su autorización, me dijo, compadre, haz lo que quiera, le hicimos la versión, la echamos un poco más adelante de la canción, lleva un arreglo muy especial de un gran arreglista que tiene mucho futuro, su primer arreglo, Sebastián Dueñas, donde lleva instrumentación, doce guitarras, doce cuerdas, trombones, que es un sello muy personal de Gabriel Arriega, violines, un poquito de trompetas, un poquito de acordeón y un poquito de tuba, es como la mezcla que hicimos hacer y leímos el giro a esta canción y gracias a Dios estoy muy feliz con los comentarios del público, de la gente, como la han adoptado, como la aceptan y los comentarios de gente que no la habían escuchado y creen que la canción es totalmente inédita de Gabriel Arriega. De eso se trata cuando hacemos un buen código. Anécdota, estuvimos todo el día que terminamos con los mamados cansados y algo chistoso que cuando tenemos los lanzallamas casi nos prende una paquita de heno, pero bueno, pues eso fue como el humor, como el momento y corriendo y los que estaban en producción a pagar la paquita, pero obviamente donde la dejamos coger vuelo, si ven el video, ahí de fondo habían bastante cantidad de pacas de heno, que es la comida de los caballos y pues no quedo ni pensar qué hubiera pasado, porque no, eso es, ahí sí, como dijo por ahí, ni pensarlo. Seguimos haciendo conciertos, quizás vamos a estar a nivel internacional también, haciendo un par de países, Dios permita, todo en manos de él y se nos den las cosas. De una vez. Pues sí, pues la verdad, pero aquí hablamos pero no sostenemos nada. ¿Teres, sacamos una desde ya? ¡Wow! Vamos a revolver esto para tener que hacer trampa, que es que lo habíamos dejado ahí acomodado, que esa era la pregunta, no. ¿Cómo equilibra su carrera musical con otras obligaciones, pareja, trabajo? Menos mal, eso lo equilibramos bien porque ella trabaja conmigo, así que ella es la manager, jefe de prensa, es la que confecciona estas hermosas chaquetas, por aquí me cayó algo, ya lo busco ahorita, no lo daño. Por acá a este ladito, sacamos otra. ¿Qué dice? Vamos a ver. Ándale, no está me gusta. ¿Qué estaría haciendo ahora si no fuera por su carrera musical? Si no fuera mi carrera musical, me gusta la producción de la música, ¿sabe? Creo que en algún momento me gustaría dedicarme a la producción y si las cosas se llegan a dar a futuro, me gustaría ser manager de algún artista que uno vea que tiene proyección, que tiene futuro, no artista de nuevo, que sería nuevo, que se deje moldear, que se deje trabar, que se deje aconsejar y que escuche. A ustedes un montón de gracias, a mi gente 3.0 y a ustedes familia, ahí nos vemos. Me siguen por Instagram como Gabriela Riego Oficial, mi fanpage como Gabriela Riego Oficial y mi canal de YouTube como Gabriela Riego Oficial y recomiendo ese nuevo viejito titulado Volvió el dolor y ¿quién dijo que no se podía?